Esta mediodía esta bonita comida, gracias por escucharme, gracias por las canciones, espero que les haya gustado, gracias. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor lo siguió creciendo, y con él nos fue volviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro.